¿Quién es mi jefe? ¿Quién es mi jefe? ¿Quién es mi jefe? Gracias, gracias. Gracias. ¡Ay! ¡Ah! 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 Es así como estamos celebrando a nuestro 45o levantario, el valor infinitual, por el bienestar de nuestros niños. Es así como estamos celebrando a nuestro 45o levantario, el valor infinitual, por el bienestar de nuestros niños. Te entregué mi corazón, recuerdo siempre llevaré, vuelvo a ver por acá, por donde te encontré. Te entregué mi corazón, recuerdo siempre llevaré, vuelvo a ver por acá, por el bienestar de nuestros niños.